Levantarse temprano y percibir el sol es lo mejor. Sigue tus sueños, levántate y trata de ser el mejor. Pelea por tus sueños, no dejes que otros lo hagan por ti. Si uno aprende de las experiencias, pierdas ese foco peleando por los sueños de otros, uno aprende, pero tampoco te olvides de tus sueños. Pelea por tus sueños, no dejes que otro lo haga por ti. Tú naciste para ser feliz, tú naciste para ser grande. Vuelvo y repito, no dejes que otro lo haga por ti. Haz lo que sea, pero trata siempre de seguir en ese mismo propósito de perseguir tus sueños.